Mis historias se escriben contigo Y mis notas se llenan Volvimos a la oficina de Villa María, mirá, qué lindo Mirá lo que te voy a mostrar, que me da mucha felicidad, mi padrino Estamos listos en el cierre de este rozo festival de Villa María A mí me gusta amarte, sentirte y abrazarte Llevarte flores como en los tiempos de antes A mí me gusta amarte, mirarte al despertarme Y entre tu cuerpo navegar por todas partes No puedo cambiar, mi forma de dar Con el rey de tu corazón, con la vida y mi vida Quiero decir, a mí me gusta amarte, mi amor, me gusta probar ¡Aplausos!